Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo abordar un tema de gran importancia que, estoy seguro, tocará profundamente a muchos de ustedes y dejará una huella duradera en sus corazones. Para introducir este tema, me gustaría inspirarme en una entrevista con una de las estrellas más famosas y queridas de Hollywood. Estoy hablando de Keanu Reeves, un actor conocido no solo por sus papeles cinematográficos, sino también por su vida personal marcada por tragedias y pérdidas. Keanu Reeves, invitado al Late Show with Stephen Colbert para promocionar su película sobre John Wick, hizo una declaración conmovedora. Mientras el actor canadiense respondía a las preguntas sobre su película, poco a poco, el tema de la discusión se trasladó a temas más delicados como la vida, el dolor, la muerte y el futuro. El presentador le preguntó a Reeves, ¿qué piensas que sucede después de la muerte? Y la respuesta del actor dejó a todos sin palabras. ¿Qué piensas que ocurre cuando muermos, Keanu Reeves? Sé que los que nos aman, nos perderán. Estas palabras, aparentemente simples pero muy profundas, encierran una verdad profunda y universal. Keanu Reeves ha experimentado el dolor de la pérdida de manera intensa y personal. Ha perdido a personas queridas, ha enfrentado el duelo y el sufrimiento, y sin embargo ha encontrado una forma de esperanza en el vínculo del amor que nos une a los demás. Keanu Reeves ha tenido una vida marcada por numerosas tragedias. La pérdida de su amigo íntimo River Phoenix, la muerte de su hija nacida muerta, y poco después, la muerte de su compañera Jennifer Syme, son sólo algunos de los eventos dolorosos que han marcado su camino. Estos eventos podrían derrumbar a cualquiera, pero Keanu encontró la fuerza para seguir adelante, mostrando una resiliencia extraordinaria. A pesar de no ser cristiano, ha hablado a menudo de su apertura mental hacia la existencia de Dios y la espiritualidad, y sus buenas acciones han sido recogidas en numerosas ocasiones por los medios de comunicación, como aquella vez que fue captado haciendo amistad y compartiendo bocadillos con personas sin hogar. Su respuesta a la pregunta sobre lo que sucede después de la muerte, sé que nos extrañarán las personas que nos han querido, refleja una comprensión profunda de la importancia de las relaciones humanas y del amor. En esto, podemos ver un reflejo de la verdad cristiana. El amor es eterno y trasciende la muerte. Pero abre otra pregunta, que sé que interesa a muchos de nosotros. ¿Qué sucede con aquellos que mueren como no creyentes? Como sabemos desde el punto de vista cristiano, la muerte no es el final, sino un paso hacia la vida eterna. Nuestra fe nos enseña que, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, tenemos la esperanza de la vida eterna con Dios. Jesús dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta promesa nos ofrece consuelo y esperanza en momentos de duelo. Sabemos que aquellos a quienes hemos amado y que han muerto en Cristo, están ahora en la presencia de Dios, en un lugar sin dolor ni sufrimiento. Pero, ¿qué hay de aquellos que no profesan la fe cristiana? Esta es una pregunta compleja y delicada. La Iglesia Católica, a través del Concilio Vaticano II, ha declarado que aquellos que, sin culpa propia, no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con corazón sincero, y se esfuerzan, bajo la influencia de la gracia, por cumplir su voluntad, pueden obtener la salvación eterna. Muchos místicos cristianos han tenido visiones y revelaciones que confirman la infinita misericordia de Dios. Santa Faustina Kowalska, conocida por su Diario de la Divina Misericordia, describe cómo Jesús le mostró que su corazón arde de amor por todas las almas y que desea que todos sean salvados. Su misión fue proclamar la misericordia de Dios y la esperanza de la salvación para todos, incluso para los mayores pecadores. Entonces, ¿puede quien no cree en Dios contar con su misericordia y su amor? Como se ha dicho, es una pregunta compleja, pero el Papa Francisco ha dado una respuesta que es realmente conmovedora por la forma en que fue planteada. El 15 de abril de 2018, el Papa Francisco estuvo en Corviale para un encuentro con los niños de la parroquia. Los niños se turnaban en el micrófono para hacerle preguntas, cuando llegó el turno de un niño que se acercó al micrófono, pero llorando no pudo decir una palabra. El Papa Francisco lo llamó a su lado y le pidió que le dijera al oído lo que quería preguntarle, escuchando atentamente al niño. El niño acababa de perder a su padre, que era ateo, y quería saber si estaba en el cielo. El Papa Francisco abordó este tema con gran compasión y apertura, y en medio de la conmoción general, aclaró que la salvación no está reservada exclusivamente para aquellos que son formalmente cristianos. El Papa Francisco ha puesto la atención en la importancia del bien. Dijo que quien da buenos frutos es como un árbol bueno, y quien cría buenos hijos es un buen padre. Según el pueblo fiel de Dios, un buen padre no puede estar sino entre los buenos del paraíso. Recordó que estas personas no saben que cada vez que han hecho algo bueno por el más pequeño, lo han hecho por Jesús. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿qué podemos sacar de estas reflexiones? En primer lugar, la comprensión de que la muerte no es el final. En Cristo, tenemos la esperanza de la vida eterna, y la certeza de que el amor nunca muere. Las palabras de Keanu Reeves nos recuerdan que el vínculo del amor permanece, que seremos extrañados por las personas que nos han querido, y esto es un reflejo del amor eterno de Dios. El Papa Francisco nos recuerda que sólo Dios podrá juzgar para quien se abrirán las puertas del cielo, y que hacer el bien, vivir el bien, dejar el bien en esta tierra, cuenta mucho para nuestra vida ultraterrena. Amemos al prójimo, busquemos la justicia, seamos misericordiosos y caminemos humildemente con Dios. Esta es nuestra tarea y nuestra llamada. Y en cuanto a aquellos que no son cristianos, podemos confiar en la misericordia de Dios, que es más grande que cualquier comprensión nuestra. Hermanos y hermanas, sigamos viviendo con fe, esperanza y amor, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra. Háganos saber en los comentarios lo que piensan, y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y formar parte de la comunidad de fe y oración. Que Dios nos bendiga a todos.